¿Qué es la manguera de cortesía? Si se mueva y no adquiere ningún producto y pide la manguera de cortesía y pasar al baño, le van a negar una cosa primero y otra después. Al grito de el baño es para los que lo trabajan. Es para los clientes. Y le dan una llave con un llavero de un tamaño que dice baño. Eso cuando usted es cliente. Dice, deme 800.000 litros de nasta. Entonces le dicen sí, sírvase y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el estado de los baños de esta estación de servicio? Bueno, si quiere puede ingresar. Si usted adquiere algo, va y lo verifica usted. Nosotros limpiamos el baño. Ajá. Hay varios... Está impecable. El baño es un ISEC con C. Mire, en estos momentos tenemos un baño clausurado, tuvimos un inconveniente. Ah, sí. ¿Clausurado por qué? ¿Por ustedes o por la fuerza pública? No, por nosotros tuvimos una pérdida. Ah, ¿quién se murió? No, señor. Un caño que perdía agua. ¿Perdieron un caño? Sí, y entonces tuvimos que unificar los baños por ahora, es un ISEC. Ah, bueno. Nosotros le damos una llave, usted va, hace uso del watercloth y luego nos devuelve la llave, que es para todos los clientes. ¿Y por qué ese protocolo de la llave? Mire, no podemos estar... Y si yo me llevo la llave, discúlpeme, que le hable de esta manera. Mire, tiene un llavero muy grande, no lo va a poder guardar. Le hicimos el llavero grande porque... ¿Qué? ¿Qué me importa a mí? Me lo llevo igual, con más razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me viene a provocar? No, pero usted, al darme este llavero, está dudando de mí. Bueno... Está siendo como si fuera un inspector que es un dudador profesional de la rectitud ajena. Sí, pero usted tiene... Al darme este llavero, me está diciendo, dudamos de usted. Pensamos que seguramente se va a quedar con la llave y se la va a llevar para su casa. Para evitar semejante cosa, le damos un llavero de este tamaño. Y yo le voy a decir, dudas de mí, pues entonces te daré la razón y me llevaré a mi casa este llavero y lo exhibiré ante mis amiguetes. ¿Para qué quiere exhibir un llavero que diga baño de una estación de servicio? Para demostrar mi superioridad moral sobre personas como ustedes. Nada más. ¿Usted me quiere dar pifie? Buenas tardes, sí. Mire, haga lo que le parezca. Nosotros lo tomamos como parte de... ¿Cómo me va a dar la llave del baño y me va a decir, haga lo que le parezca? No necesito palmadas en la espalda, señor. Bueno, mientras usted hace uso del baño, ¿le lleno el tanque? ¿Qué? ¿El tanque del baño? No, el tanque de nafta. No, 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 no necesito nafta. ¿Y qué va a cargar? ¿O quiere que le... Nada, ¿qué quiere que meta en el tanque de nafta? Nada. Bueno, no, pero le puedo revisar el aceite. ¿Aceite y agua? ¿Qué? Es la pregunta de rutina. Ah, no se mezclan. No, o sea, sí. No, no deseo ningún producto. Ya en otro momento pasaré y adquiriré las cosas que ustedes venden. Bueno, pero no le... Ni siquiera pasaré a lo que ustedes llaman... Baño. No. Llaman no sé qué. El bar. El bar y todo eso, donde venden... Pero se toma un cafecito y... No quiero tomar un cafecito, solo quiero ir al baño. No, discúlpeme, si no adquiere ningún producto yo no le puedo dar la llave porque... Lo que sí le voy a pedir es que, por favor, me infle las cuatro gomas, una atrás de la otra. Sí, 10 pesos vale. No, el aire es gratis, señor. No, el aire es gratis, en Bahía Blanca será gratis el aire. Acá se cobra para inflar las gomas. ¿Por qué en Bahía Blanca? Por el viento que hay. Se infla sola las gomas, ¿verdad? De tanto viento. Y las gallinas ponen más de una vez el mismo huevo. No, no hay una manguera de cortesía, eso ya no existe, si no se infla usted mismo. Sí, en alguna situación de servicio te la tenés que inflar vos. Sí. Es una penuria muy grande porque los aparatos son de muy difícil manipulación. Sí, usted tiene que... En general no andan. Claro. Calibra la presión que usted desea. Sí. Primero en el... ¿Qué presión desea usted? 30. Ajá. Yo las gomas... Sí. ¿Me las inflo? Solo. No, señor. Con 30, 30. Entonces, y va rotando o se va inflando las gomas. La dificultad es que cuando infla una de las gomas y el auto le tapa el panel, usted no ve... Claro, tiene que conseguir un amigo que le cogotee. Es difícil cogotear y estar agachado. Si le sale el co... Sí. Está agachado. Y tiene que cogotear y no agachar. Entonces, tiene que tener una hortiva. Sí. Siempre hay que tener una hortiva. Sí. Entonces, dale, dale, 27. Y uno, 32. Uy, sí, se pasó. Tenga cuidado porque a veces uno se pasa y revienta las gomas. No, señor. ¿Cómo va a reventar? ¿Cuánto aguanta una cubierta sin reventar? Y 80. No sé, ¿cuánto? Mucho. Cuánta mucho. ¿Sí? ¿Mucho más? Sí, mucho. Pero... ¿Las pelotas no? No, bueno, las pelotas revientan enseguida. Las pelotas las revientan. No, pero las cubiertas no, no aguantan. Igual si le revienta, si le llegara a reventar, hay que insistir, ¿no? Pero si le llegara a reventar una cubierta, en la cara le salen pedazos de acero, ¿vio? Porque no es todo goma. Bueno, mire, un muchacho, yo conozco, yo conocía, fue un día con la novia y se puso a inflar la goma, ¿no? Entonces le dice, por favor, cogoteame Renata, si se llama. Ajá, cogoteame Renata es un tango. Y fíjate cuánto va marcando. Y la novia lo odiaba a él porque... ¿Pero era la novia y lo odiaba? ¿A quién va a odiar uno? El tipo la había engañado con una compañera, qué sé yo, y ella se la tenía jurada. Dice, ¿cuánto van? 15. Iban 70. ¿70 iban? Y ahora, 18, iban 114. Y ahora, 23, 209. ¿Pero no se dio cuenta que se estaba inflando? No, no se dio cuenta porque la goma permanece ahí. Sí, pero dura. Y por ahí en una de esas, yo, una de esas, boom, le reventó la cubierta en la cara al tipo. Sí, pero ese... Y... bueno. ¿Qué le pasó? No, ahí quedó. Ah, pero ¿cómo? ¿Quedó? No, no, porque el auto reventó entero también, me parece. Ah, bueno, hizo una venganza. Sí, y ahora el tipo, mientras estaba con la cara destrozada... Sí, seguramente se le pincharon pedacitos de acero. Pedacitos de... Y de goma. De goma, de acero, de todo, cosas que había por ahí. Sí, bueno. No sé, yo no estaba, a mí me lo contaron. Ah, bueno, le contaron. Y ahora, le dijo la mena, ¿no? ¿Qué? Si querés engañarme. Ah, mire usted. Como lo hiciste antes, le dijo. Y se fue caminando así y el tipo tiraba así. Ah, dramática la escena, una provocadora. Pero eso nos deja una enseñanza. ¿Cuál? No sé. Pero para mí que nos deja una enseñanza. Bueno, no sé si es una enseñanza. Ah, que uno tiene que mirar uno mismo cuánto va. No debe confiar en el testimonio de nadie. No, pero si usted presta atención, esas máquinas hacen pi, pi, pi. Un ruido. Está loco usted. No, sí. Nunca escuché eso. Cuando llega 30. Nunca escuché semejante ruido. Empieza a hacer... No, pero eso porque vos le tenés que marcar. Él le dijo, marcame 30. Y ella le marcó 300. Ah, bueno. Eso fue lo principal. Ah, claro. Entonces... ¿Qué? Nada. Ah. Bueno, la gente se hace las cosas sola. Sí, hay estaciones de servicio que son autoservice. Sí, que usted se... Claro que... Y dice, no, se tiene que cargar usted. Y no querés que le pase un trapo al salón, le dije. Sí. No. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cargar yo la nasta? Cargámela vos. Yo nada más no sé. ¿Qué pasa? Voy con la manguera. Derramo 35 litros de nasta y lo tengo que pagar. Claro. Bueno, pero eso tiene alguna forma de testear, me parece. ¿Veo cuando dice tanque lleno? El tipo le deja la manguera y se va. No, esos son los alemanes cuando saludan. No, señor. Dicen gracias, se dice así, tanque lleno. Danque. Ese es el gracias en alemán. Ah, danque. Danque lleno. Quiere decir que se llenó el danque. No, el tanque de nafta. Bueno. Cuando lo llena, veo que le salta solo, debe tener algo... Nunca lleno el tanque, así que no sé, yo siempre cargo 10 pesos. Le sacan nafta. Le sacan y la tiran. Bueno, ¿qué otro servicio tiene acá? Bueno, por supuesto, sí, cortesía, le limpiamos el parabrilla. Ajá. Me lo limpia, pero del lado de adentro. No, de adentro, ¿cómo le vamos a limpiar el parabrilla? ¿Cómo? De la misma manera que me lo limpian de fuera. No, porque de adentro... Usted se mete adentro, me lo limpia. Pero le tiramos un baldazo. ¿Cómo le voy a tirar un baldazo, no? Sí, ¿cómo vamos a limpiar con algo, una cosa de esa, de té, no sé? Un vaporizador. Ahí está, un vaporizador. Bueno. Y mire, vengo acá con mi novia y la verdad que... Lo tiene un poco de desodorante para... Eso es gratis también, ¿no? No, no, no es gratis. De desodorante, sí. ¿Usted quiere de ese que cuelga? Desodorante, ¿nunca había desodorante? Sí, desodorante. Bueno, desodorante para mi novia, para el auto. Ah, para el auto. Para el auto. Le ponen, los lavautos, le ponen un coso que cuelga, usted lo deja colgando de la luz de giro, por ejemplo. De la palanca de giro. Ah, y tengo que doblar siempre. No, no pesa tanto. Y eso tiene el olor repugnante de limón. Ah, todos esos olores a desinfectantes. Esos olores que ponen los colectiveros, los de las combis. Acá lavan autos también en esta... Sí, señor, tenemos lavan autos. Ah, ¿es instantáneo? Porque yo tengo nada más que 10 minutos de tiempo. Automático. No, automático no, rápido. Bueno, sí, ese 10 minutos... Bueno, está bien, ¿se lo puedo sacar en 10 minutos? Quizás con alguna deficiencia. Deficiencia como cuál. Y que le quede alguna manchita pegada a una... No, no acepto. Y antes te lo lavaban en 5 minutos, ¿te acordás? No. Sí, decían 5 minutos, lave su auto en 5 minutos. Ah, sí, había cartel, pero eso es como... Nadie la voy a lavar en 5 minutos, nunca. Es como el revelado de foto en una hora, nunca era una hora. Y ahora, ¿para qué? ¿Quiere revelar las fotos? Y las fotos las puede sacar digitalmente. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Igual lavar el auto. ¿Quién tipo que lava el auto siempre produce un desagrado? ¿No es verdad? Y el que abre todo el auto para lavarlo... Sí, ese es el que lo lava él en la puerta de la casa, desde luego. Hace correr agua, digamos, utiliza tanta agua como la ciudad de Salzburgo, todos sus habitantes en un día. Todo para lavar un auto. Y además... Sí, es desagradable, pero el tipo que está esperando que se lo laven... Y que mira... A ver cómo está. Y el que lo lava el sábado a la tarde para salir el sábado a la noche con una mina, con el auto limpio. Pero no sabés cómo paga un auto limpio cuando salís con una mina. Inclusive no es recomendable el olor de los lavautos. Es preferible el olor a suciedad que el olor a limpio de los lavautos. No hay nada menos erótico que el desodorante que le meten en los lavautos. Sí, sí. Es igual a los de las tintorerías. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es tóxico? Es igual de tóxico. Una novia sometida al desodorante puede aguantarse y desmayarse media hora. No, bueno, me parece un poco... Está paseando media hora. A los 30 minutos la mina ya empieza... ¿Vos creés que está enamorada? Claro. Se le ponen los ojos en blanco. No, se está por devolver y por ahí... Está ahí así. ¿Y qué hay? Y dice... Ah, dice usted. No, dice la mina. ¿Y dice que es por el desodorante? Es un problema, sí. A mí se me desmayó una. También, yo lo había lavado dos veces porque estaba muy sucio el auto. Entonces, lo llevé a dos. ¿Pero igual ya estaba limpio en el primero? Yo no estaba limpio, más o menos. Bueno, no importa. Porque... Y... Se desmayó la mina. Bueno, traté de hacerla volver en sí. Qué momento. Y... Y no volví. Entonces agarré y... ¿Qué voy a hacer? Paré en una plaza que había, la senté en un banco... Sí. Y me fui. Pero no, salió. No intentó reanimarla de... Sí, bueno, pero no... Con el aire. Yo la siento aquí, qué sé yo, la primera vez que salía. ¿De qué le iba a hablar? Bueno. Ya no sabía de qué iba a hablarla cuando estaba consciente. ¿Desmayada? Yo no tengo mucha conversación. ¿Y qué me va a sentar al lado y desmayar? Y decirle... Bueno, señor. Bueno, mire. ¿Cuánto le cargo? Cárguenme un litro y medio. ¿Un litro y medio? No, le puedo hacer dos litros. ¿Qué dos litros? Un litro y medio. ¿Cómo le calculo un litro y medio? Sí. Como las motos. ¿Cuánto cargan las motos? Las motos, viene el tipo de la moto y... Medio litro. Y andan con medio litro y una moto andan seis años. Sí, algunas sí. Bueno, mire. Lamentablemente se ha hecho muy tarde. Sí, sí. Mira, aquel del sombrero creo que es Moreira. Sí, sí. Se hizo muy tarde ahí. Así que bueno, enséñenmelo. Bueno. Última cosa. ¿Cuánto tarda un tipo en cargar nasta? Dos horas. Dos horas. Más o menos. Es una operación. Sí, sí. ¿Qué tanque no se llena nunca? ¿Qué le pasan un trapo al vidrio? Al de adelante, al de atrás, al del costado. No, después que hay la tarjeta. Que el tipo se levanta, saca una tarjeta de crédito que hay que llamar al Fondo Monetario Internacional para ver si está buena. Y el tipo hace una cosa, una cosa. Dios lo mira de acá, la mira de allá. Pela un documento, pela la tarjeta. El otro le llena la tarjeta. La mira para arriba. Completan esa operación. Mil años tarda. Sí, se tarda mucho. El tipo estira las piernas. Se hace revisar el agua. Toma aire. El aceite. Levantan el capó. Le hacen una rectificación. No, bueno, señor. Váyase de una vez, señor. No puede tardar tanto eso. Sí, cada vez se demora más. Antes era más rápido. Antes era más rápido. Ahora no, no, no. Todo está sacralizado. Es un acto solemne. Así que lamentablemente me voy a ir sin que usted me cargue nada. Y voy a decretar a partir de este momento un estado de pausa. Pausa. Gracias. Aplausos. 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 Represistibles. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.